y hola gente bienvenidos a un nuevo programa y me presento yo soy lejos y tres chicos y en el día de hoy estamos en un vídeo un highlight como ya habrán visto por el título un vídeo un poco un poco corto va a ser este vídeo chicos de más yo digo que de más o corto creo que duran menos de tres minutos o máximo tres minutos chicos pero bueno este es un highlight de una partida que jugué con eric a la semana pasada en lo bueno la cual empecé a grabar un poco tarde por eso es que no grabé desde el inicio de la partida y no quedó un vídeo más largo sino si hubiera empezó a grabar desde temprano hubiera este hubiera puesto más clips de la partida pero como empezar a ver tarde porque era una parte inesperada yo no pensé que la íbamos a ganar porque estamos jugando así por por diversión y así pero bueno chicos espero que disfruten el vídeo más tarde a las 5 de la tarde vamos a estar haciendo directo y bueno ya no me complico más y pasamos con el vídeo y y y y y y y y y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!